Música Presenta 100% Salud Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez Zoom, te cuidamos siempre ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud, nuestra cita semanal con la salud y el bienestar. El programa de hoy tendrá como tema central el cáncer colorectal. Todos los años, en el mes de marzo, el 31 de marzo específicamente, es la fecha de referencia del cáncer de colon y recto. Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy con uno de los especialistas que tenemos en Marcos Juárez, con el doctor Pablo Bosa, que dialogó con Jorge Lina de manera virtual sobre esta situación. Hablaron de los síntomas, hablaron de cómo puede prevenirse este cáncer que, tomando a tiempo, tiene mucha, pero mucha probabilidad de salvarse la persona. Así que no demorarse con esas cuestiones. De eso vamos a estar hablando. Nos vamos a la pausa. Ya venimos, no te vayas. Únicas, plenas, llenas de luz y fortaleza, sueños e ilusiones. Marzo, mes de la mujer en farmacia y perfumería Venier. Ser mujer es emocionante y por ello queremos sorprenderte. En nuestro mes, te obsequiamos 25% de descuento en todas tus compras en efectivo en perfumería y accesorios. Marzo, mes de la mujer en farmacia y perfumería Venier. 9 de julio, 189. Marcos Juárez. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193. Marcos Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602. Asegurá tu casa en La Segunda y disfrutala. Por respaldo y trayectoria, más de 56.000 hogares en todo el país nos eligen para asegurar su tranquilidad. Consultá hoy con tu productor o asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rauson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Espacio Vitalis, de la doctora Cecilia Museta, presenta lo más nuevo en tecnología para conocer el estado nutricional de tu cuerpo y su composición. InBody 120, único en la región. Indicado para nutrición, deporte, estética y recuperación de masa muscular. Solicitá turno al WhatsApp 3472-540-319. Conocé más en nuestro Facebook. Doctora Cecilia Museta, obesidad y sobrepeso. Con la mejor tecnología, con profesionalismo y atención personalizada, cuidamos la salud visual de quienes confían en nosotros. Somos un equipo. Somos Centro de la Visión Doctor Magneto. Yrigoyen y 9 de Julio, Marcos Juárez. Sanatorio Privado del Sudeste. Desde 1987 al Servicio de la Salud. La quinesiología y fisioterapia es una profesión de la salud, de formación universitaria, con matrícula profesional y seguro de malapraxis. Dejá tu salud en buenas manos. Consultá siempre a un profesional matriculado. Es un mensaje de la Regional 7 del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que el tiempo que tardás en alistarte para ir a la clínica más cercana es el mismo que le lleva a Zoom llegar a tu domicilio? Ante una urgencia o emergencia médica, cada segundo cuenta. Por eso, es muy importante tener un servicio de profesionales médicos que estén a una llamada de distancia, completamente capacitados y equipados para brindarte la mejor atención. Asociate y ganá en tranquilidad y comodidad. Comunicate 422-094 o Zoom Marcos Juárez en nuestras redes sociales. Zoom. Te cuidamos siempre. Continuamos en 100% Salud. Y recordá que podés seguirnos en las redes sociales. Estamos, de hecho, durante todo el programa pasan por aquí. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como 100% Salud. Buscarnos de esa manera nos vas a encontrar y allí no solo vas a poder ver, en el caso de YouTube, todos los programas y las notas que fuimos subiendo, sino que también en las otras redes, información, noticias importantes que tienen que ver con la salud y el bienestar. Ahora sí, vamos a hablar, en realidad lo hizo Jorge Lina. Habló con el doctor Pablo Bosa, un médico cirujano especialista en cirugía general de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, que habló con nosotros sobre el cáncer de colon y recto. Esto le decía en la nota a Jorge Lina. Pablo Bosa, bienvenido a nuestro espacio de salud. Vamos a estar dialogando sobre cáncer colorectal, que, bueno, en estos días, en marzo, es un día de concientización y prevención sobre este tema. Pero, bueno, yo, como digo, por más que esté un día establecido, siempre es bueno recordar a las personas que deben hacerse los controles, que deben cuidarse, que un diagnóstico temprano, por experiencia propia, salva muchas vidas y hay un mejor futuro. Así que, bienvenido, vamos a estar hablando sobre esto hoy, Pablo. Bueno, hola, Jorge Lina. Gracias por la invitación. Sí, sin duda, el mes de marzo es el mes de la lucha contra el cáncer colorectal y puntualmente el 31 de marzo es el día en el mes cuando se estableció para tratar de concientizar, sobre todo, a la población que los controles en tiempo y en forma son muy ventajosos, salvan vidas, está establecido que el 90% de los tumores malignos del colon y el recto pueden ser curados, detectados a tiempo. Así que la importancia del estudio y la detección precoz para establecer el tratamiento indicado y, bueno, y lograr una curación que no es un porcentaje menor que sea el 90%. Bárbara. Muchas personas dicen, ah, bueno, pero yo no sé, no me doy cuenta, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo hago? ¿Por qué consulto? ¿Por qué tendría que consultar? Bien. Bueno, por eso lo importante de concientizar a toda la población porque inicialmente el cáncer colorectal no da ningún síntoma. Cursan asintomáticos porque, ¿cuál es el precursor del cáncer? El pólipo. El 95% de los cánceres del colon se originan en un pólipo y, en general, ese pólipo no da ningún síntoma hasta ya avanzada la enfermedad. Entonces, la importancia de la detección temprana radica básicamente en el estudio asintomático. Hay muchas guías ya establecidas que dicen que los mayores de 50 años tienen que estudiarse independientemente tengan o no síntomas. Hoy esas guías ya están bajando la edad de inicio a 45 años, algunas ya están hablando de 40 años y, generalmente, los de las detecciones precoces son sin síntomas. Eso es lo importante a recalcar, que, por ahí esperar, no, fui un poquito de cuerpo con sangre o tengo dolor abdominal o estoy más constipado. Generalmente, estamos hablando de una enfermedad que esté evolucionando. Tampoco dejar el concepto erróneo de que cualquier persona que empezó a estar constipada o tuvo un sangrado tiene un cáncer de colon. Y, bueno, también está el factor hereditario o no? Sí, sin duda. De todas formas, en esta enfermedad puntual, la mayoría de los cánceres se detectan en pacientes sin antecedentes familiares, es decir, lo que se considera esporádico, que es edad en mayores de 50 años con mayor frecuencia. Por ahí, en la gente más joven, sí tiene una carga hereditaria más importante, por eso, cuando hay muchos familiares dentro de la familia que han tenido esta patología, lo importante es estudiar antes de esa edad a todos los familiares directos y después hay un montón de síndromes genéticos que, bueno, ya hay que hacer un estudio más estrecho, más estricto desde el punto de vista genético a toda la familia, porque sí, hay cánceres que son hereditarios y tienen, cuando están esos rasgos genéticos, es muy probable que el paciente desarrolle esta patología. Entonces, la importancia de hacer la detección genética, que muchas veces no tiene una correlación con los estudios que uno está acostumbrado, la colonoscopía y demás. Entonces, bueno, las familias que tienen este rasgo genético sí tienen que estudiarse con mayor profundidad, pero son los menos. Bien. Destacás y aclarás mucho el tema de la edad. Yo sé que en estos encuentros que se venían dando hace muchos años con varios especialistas del rubro, digamos, de especialidad, de gastroenterología y demás, con el querido doctor Baniquel y, bueno, Bedín, todos los que siempre en Pérez del Prato y siempre nos encontramos, estaban justamente también hablando sobre cada vez hay gente más joven. Sexo indistinto, género indistinto, pero cada vez hay gente más joven. Es por la alimentación, ya se sabe si es por el estrés. ¿Por qué se está dando cada vez en gente más joven? Bueno, sí, es importante eso recalcar, y por eso, de hecho, se está bajando la edad, que estamos viendo, no son la mayoría, pero lamentablemente lo estamos viendo con más frecuencia, que aparezca esta enfermedad en gente joven. Y generalmente la gente joven aparece con una enfermedad más avanzada, porque nunca se ha hecho ningún estudio, se menospreciaron por ahí algunos síntomas que fueron apareciendo, y cuando la detectamos puede ser una enfermedad más avanzada. Sin duda que los factores ambientales y de costumbres que tenemos influyen negativamente en esto, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación que tenemos, sobre todo en carnes rojas y alimentos procesados, todo eso aumenta la incidencia del cáncer de colon, y por eso también lo estamos viendo cada vez en personas más jóvenes. Sin llegar a ser una cuestión hereditaria. Sí, sí, sí. Porque antes por ahí, cuando veíamos un cáncer de colon en alguien joven, automáticamente pensábamos en una alteración genética y en alguna cuestión hereditaria. Pero se están empezando a ver cánceres de colon en gente joven, 30, 40 años, 50 años, que no tienen ningún rasgo genético que lo predisponga, y sin embargo lo estamos viendo. Bueno, y justamente por eso la importancia de esa detección precoz, porque después del tratamiento es mucho más preciso y quizás más certero, más rápido se actúa, mejor es, me parece. Así que después los tratamientos dependen en cada estado, digamos, en que se encuentra la enfermedad. Sí, sin duda. Por eso el estudio de mayor amplitud y que puede hacer diagnóstico el tratamiento es hoy en día la colonoscopía, que no solamente permite hacer el diagnóstico, también permite tomar biopsias, y en algunos casos cuando hay pólipos pequeños, sacarse el pólipo y ese paciente queda en estudios y en controles y no necesita más que eso. A veces el pólipo es muy grande o ya la enfermedad está un poquito más avanzada y sí requiere de una cirugía o una quimioterapia. Pero muchas veces con la colonoscopía y los estudios seriados podemos avanzar, tratar y evitar otras cosas en el futuro, que son mucho más cruentas y mucho más invasivas. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Cirugías y, bueno, tratamientos más específicos, pero por eso hay que hacer hincapié en esos controles. En el próximo bloque seguimos hablando con el Dr. Bosa acerca del cáncer colorectal. No te vayas. Espacio Vitalis, de la doctora Cecilia Museta, presenta lo más nuevo en tecnología para conocer el estado nutricional de tu cuerpo y su composición. InBody 120, único en la región. Indicado para nutrición, deporte, estética y recuperación de masa muscular. Solicitá turno al WhatsApp 3472-540319. Conocé más en nuestro Facebook. Doctora Cecilia Museta, obesidad y sobrepeso. Con la mejor tecnología. Con profesionalismo y atención personalizada. Cuidamos la salud visual de quienes confían en nosotros. Somos un equipo. Somos Centro de la Visión Doctor Magneto. Yrigoyen y 9 de Julio. Marcos Juárez. Sanatorio Privado del Sudeste. Desde 1987 al Servicio de la Salud. 03472-455-355-359. Jujuy 549. Marcos Juárez. La kinesiología y fisioterapia es una profesión de la salud, de formación universitaria, con matrícula profesional y seguro de malapraxis. Dejá tu salud en buenas manos. Consultá siempre a un profesional matriculado. Es un mensaje de la Regional 7 del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que el tiempo que tardás en alistarte para ir a la clínica más cercana es el mismo que le lleva a Zoom llegar a tu domicilio? Ante una urgencia o emergencia médica, cada segundo cuenta. Por eso, es muy importante tener un servicio de profesionales médicos que estén a una llamada de distancia, completamente capacitados y equipados para brindarte la mejor atención. Asociate y ganá en tranquilidad y comodidad. Comunicate 422-094 o Zoom Marcos Juárez en nuestras redes sociales. Zoom. Te cuidamos siempre. Únicas, plenas, llenas de luz y fortaleza, sueños e ilusiones. Marzo, Mes de la Mujer en Farmacia y Perfumería Venier. Ser mujer es emocionante y por ello queremos sorprenderte. En nuestro mes, te obsequiamos 25% de descuento en todas tus compras en efectivo en perfumería y accesorios. Marzo, Mes de la Mujer en Farmacia y Perfumería Venier. 9 de julio, 189. Marcos Juárez. Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193, Marcos Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602. Asegura tu casa en la segunda y disfrutala. Por respaldo y trayectoria, más de 56.000 hogares en todo el país nos eligen para asegurar su tranquilidad. Consulta hoy con tu productor o asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontra todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rauson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Seguimos en 100% Salud. Segunda y última parte de la nota que Jorgelina hizo con el doctor Pablo Gosa sobre el cáncer de colon y recto. Mirá. Y recordar, Jorgelina, que el cáncer de colon, la incidencia actual en nuestro país, por ahí no hay estadísticas actualizadas al día, pero sí se comporta bastante similar a lo que es todo occidente, el cáncer de colon dio una incidencia del 12% aproximadamente, por debajo solamente del cáncer de mama, y en el hombre individualmente es más frecuente el cáncer de próstata, pero es el segundo en mayor frecuencia global, y teniendo una posibilidad de una curación del 90% superior, hay que hacer hincapié, también insistir en la prevención que cura. Bien, bien. Bueno, para todo aquel que todavía no hizo esa consulta, que tiene dudas, porque a lo mejor tiene algunas de esas cositas que fuiste señalando, alguna deposición con sangre, ¿qué hacemos? ¿Un tirón de orejo o lo invitamos amablemente a que consulte? No, 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 un tirón de oreja no, porque en general todos somos hijos del rigor, y mientras estamos bien vamos dejándolo pasar, este año que ya tenemos más de un año de pandemia, todos hemos dejado pasar controles sanos, digamos de alguna forma, o de que nos creemos estar sanos, y nos hemos abocado únicamente a lo urgente, a lo que había que resolverlo ya, a lo que nos preocupaba en este momento, y por ahí los controles de rutina se fueron postergando. Un tirón de oreja por supuesto que no, pero bueno, consultar, nunca es tarde para consultar, siempre, ni bien aparezca un síntoma, hacer la consulta, recalcar que no, que ir de cuerpo o sangre no quiere decir tener un cáncer de colon, o estar constipado no quiere decir, pero hay que estudiarlo, los estudios son seguros, tenemos habitualmente dos formas de estudiarlo, uno es a través de un test de materia fecal, que por ahí no se utiliza tanto, pero sirve, y uno en casa junta materia fecal, se lleva al laboratorio a tomar esa muestra que se le evalúa y ver si hay sangre. Si no hay sangre, se sigue en control, hay que repetirlo todos los años, y cuando hay sangre, sí, hay que pasar ya a hacer una colonoscopía. Claro. La ventaja de la colonoscopía, como hablábamos hace un ratito, es que permite hacer el diagnóstico, permite ver directamente toda la luz del intestino, y eventualmente hacer un tratamiento, es decir, tomar una biopsia, o en algunos casos sacar el pólipo, que está generando dudas, sacarlo entero y bueno, quedar en control. También, por ahí que se escucha bastante, y en el consultorio lo vemos bastante, que viene por ahí la gente a pedirle la colonoscopía virtual. Es un método que se usa, que sirve, tiene como ventaja que por ahí nos permite explorar todo el intestino sin la necesidad de utilizar el colonoscopio, que es una fibra óptica. Claro. Pero no estamos exentos de que hay que hacer una preparación del intestino el día previo, que hay que insuflar, es decir, llenar el colon de aire, que eso también es un poquito molesto, y como gran desventaja tiene que si vemos algo, tenemos que pasar a una colonoscopía convencional, porque la biopsia, la terapéutica, no es posible a través de una colonoscopía virtual, que es una tomografía que hace una reconstrucción y se navega por adentro de la luz del colon, en este caso, pero con una reconstrucción, es decir, estoy viendo y no puedo hacer más que ver. Claro, claro. Entonces, sirve para algunos casos, pero en general no lo usamos como método de screening. Claro. Sí, sí, evidentemente creo que sigue siendo el más, adecuado y correcto la colonoscopía, me parece que es más complejo, porque es como que ustedes pueden ir trabajando en el momento, como me decías antes, en algunas cosas, obvio. Sí, sí, la colonoscopía es como el método más completo, más seguro, en cuanto a poder hacer el diagnóstico y el tratamiento, pero bueno, también hay casos puntuales en los cuales no es conveniente por algún motivo hacerla, y tenemos alguna alternativa, tenemos lo de la sangre oculta en materia fecal, se puede hacer una colonoscopía virtual, entonces, no es que estamos cerrando la colonoscopía, y no, yo no puedo hacer colonoscopía. No, 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 seguro. No voy y se terminó. Seguro, ahí se junta la persona, seguro. Y si bien la mayoría terminamos pidiendo una colonoscopía, hay alternativas para estudiarlo, y que se nos escapen ninguno o la menor cantidad posible de problemas. Bien, entonces, en general, para ir cerrando, lo importante es tomarse ese ratito y hacer una consulta, actividad física, redondemos un poquito con eso, la buena alimentación, el estrés, cómo manejamos el estrés, que es el que es un culpable, ¿no?, de muchas de nuestras enfermedades hoy en día. De los problemas. Sí. Y qué difícil es manejarlo. Es difícil, sí, pero bueno, hay que buscarlo en la vuelta. Sí, y también, con lo mismo, la actividad física, el cambio de conductas de vida, que no solamente es a favor de prevenir el cáncer de colon, sirve para todas las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y demás. Entonces, no es que estamos previniendo solamente el cáncer de colon. en esa forma. Seguro, seguro, un cambio de vida, de estilo de vida. Invitamos a las personas a que hagan la consulta o el control este año que recién comienza, digamos, más allá de que seguimos en pandemia, pueden hacer las consultas, porque hay protocolos activados en todos lados, de seguridad y demás. Para que no tengan miedo. Sí, sí, sin duda, estamos en todas las instituciones aplicando los protocolos correspondientes. La consulta de consultorio tiene su protocolo y su metodología para disminuir al máximo la posibilidad de contagio del coronavirus. y, bueno, tratar de no posponer los estudios rutinarios, porque al principio pensábamos que iba a ser una cuestión de dos o tres meses y, bueno, pasa y ya los hago y se fue un año y todavía estamos viendo que la gente por ahí es un poco reacia a vernos. no necesariamente la consulta para la prevención del cáncer de colon del cirujano o del gastroenterólogo, del clínico o del médico de confianza que nos va a saber orientar y decirnos sí, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello o necesitamos una consulta con un especialista para determinar. pero no cerrarle la puerta a la prevención y recalcar que detectado a tiempo la posibilidad de curación es altísima. Entonces, eso creo que hay que tomar como fundamental y tener en cuenta para no quedarnos. Porque realmente lo vemos, lo vemos y uno que hace cirugía cuando uno opera un tumor chico sabe que la posibilidad de curación es altísima y ya cuando empieza a ser algo grande que invade otros órganos o que hay algún ganglio o que hay alguna metástasis la posibilidad de curación a largo plazo que decimos a partir de los 5 años habitualmente empieza a disminuir. Claro. Si bien, sigue siendo alta. Sí, sí. Pero bueno, disminuye considerablemente. Tal cual. Bueno, Pablo, realmente un gusto. Muchísimas gracias y seguramente quizás más adelante estaremos hablando de algún otro tema. Muy amable. Qué bueno, me encanta. Muchas gracias por la invitación. Solar del Recuerdo Sociedad Anónima Única empresa de la región con servicios sociales, cepelio, salas velatorias, cementerio parque y crematorio propio. Conozca todos nuestros planes y servicios en Garibaldi 129 Marcos Juárez o al teléfono 0347244 0347244 0347244 0343222 Solar del Recuerdo Sociedad Anónima una empresa de Marcos Juárez para Marcos Juárez y la región. Círculo Médico Marcos Juárez Círculo Médico Marcos Juárez siempre junto a los profesionales de la salud Santa Fe 690 Marcos Juárez Delicias Tienda Natural Productos dietéticos naturales y orgánicos hierbas medicinales semillas y comética natural y muchísimo más vení a descubrir Delicias Tienda Natural en Sainz Peña 1224 Marcos Juárez ¿Ya probaste los cortes de carne del forastero? Lo mejor en vaca cerdo y pollo elaboración propia de chorizos salchicha parrillera y hamburguesas las milanesas más ricas y al mejor precio de la ciudad promociones con tarjeta COISPU 3 cuotas sin recargo y sin interés Carnes El Forastero de lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21 horas Pellegrini y Mitre Marcos Juárez Gran campeón el alimento completo para perros está formulado para brindar una excelente palatabilidad y garantizar una muy buena calidad nutricional adquirilo en Sisu Distribuidora distribuimos en Marcos Juárez y Zona Mansilla 152 Marcos Juárez Llámanos 3472 636 465 o 550 116 Asegurá tu bicio monopatín eléctrico en la segunda y movete de manera sustentable porque como vos somos una compañía comprometida con el cuidado del medio ambiente con más de 5.000 bicis y monopatines asegurados en todo el país Consultá hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar La Segunda Seguros Lo primero sos vos Optica Bertozzi suma más servicios para vos División Kids el lugar para que tu hijo encuentre lo que necesiten anteojos recetados y parasol Bertozzi Kids Otra más de Bertozzi es óptica Bertozzi es óptica Bertozzi Zoom Te cuidamos Siempre Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Marcos Juárez Bertozzi 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 Bertozzi